El lunes no va a alumbrar la luna porque va a estar en otras movidas Pero la noche no estará oscura, habrán 70 velas prendidas ¡Ey, tuti bruti! Pero esa luna te daño la troja Me la daño, mano, sí Me la daño, me la daño, me la daño, me la daño, me la daño